La Navidad no se trata de abrir regalos, se trata de pensar y obrar de corazón. Consiste en dar lo que el dinero no puede comprar, bondad, paz, esperanza, fe, solidaridad, respeto y amor. Tiempo para pensar, reflexionar, valorar lo que tienes, agradecer a Dios por todo lo que has vivido y perdonar. Es para compartir en familia y celebrar con alegría. Seamos ejemplo para nuestros niños. Lo que realmente celebramos es el regalo más grande que Dios le ha dado al mundo, que es el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Cántale a Jesús en su cumpleaños y cada nuevo día que es al que le llamamos presente, porque es un regalo que Dios nos da. Siempre obremos con amor. Y recuerda... Jesús es la Navidad. Muchas felicidades en esta Navidad y un año nuevo lleno de prosperidad. Te desea Lady María 51 y familia. Hola, muchas felicidades para todos ustedes y muchas bendiciones en el nuevo año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!